Y que tal fanáticos espero que estés disfrutando del wrestling el día de ayer en la games con En esa tremenda presentación de algunos videojuegos y algunas cosas que se hacen por allá AEW All Elite Wrestling montó un bonito escenario para poder presentar más sobre su videojuego AEW Fight Forever que está por salir tentativamente se decía septiembre pero diciembre ahora se dice Todavía no está seguro cuando es que va a salir pero me pareció bonito como hermano Hasta un ring ahí en la games con se ve bonito todo con los luchadores estuvo también ahí Evil 1 y todo Pero se ha armado una controversia en redes sociales ya que mucha gente está viendo con muy malos ojos este videojuego Porque dicen que parece la Nintendo 64, parece de gráficas de Playstation 2, parecen gráficas del videojuego extinto de All Stars WWE All Stars donde se veían todos mamadísimos y con gráficas ahí un poquito medio no tan reales Para dejar en claro algo muchachos, algo, este videojuego siempre Kenny Omega dijo, bueno Kenny Omega es el que está haciendo parte del desarrollo de este videojuego también El es el directivo, el director creativo de este videojuego junto con Tech Club, él está llevando todas esas situaciones Él dijo que nunca no iba a competir con WWE 2K22 así que en primer lugar tenemos que ponernos bien en claro eso Ahora vamos a ver el primer gameplay el cual te dicen que todavía está en desarrollo Abajo justamente te dicen que todavía está en desarrollo así que esto puede cambiar Demos la entrada primero de Kenny Omega que dice The Cleaner Kenny Omega The Cleaner Bueno yo hace tiempo que ya no lo veo a Kenny Omega como el Cleaner Ya hace tiempo que ya salió de ser el Cleaner Demos acá a Eren Cole baby Lo primero que puedo ver acá es que las entradas no están completas Las entradas se cortan Yo quiero creer que es por un asunto de tiempo O sea que el tiempo no les da para presentar todas las entradas Porque si no se hace grande la presentación Muy rápido y lo que quieren es hacerla rápido Yo comprendo eso, espero que sea así Porque si no, créame que eso es una tremenda cacada Si es que va a ser así el videojuego con entradas cortadas Yo creo que eso estaba bien para la época en la que salió el juego de TNA El TNA Impact del 2007 por allá Para ese juego estaba bien que las entradas estén cortadas Pero ahorita en pleno 2022 entradas cortadas Créanme que es horrible, es un tonto Vemos ahí los primeros golpes Ahí te muestran el moveset como son Te muestran ahí cuáles son los movimientos de Eren Cole Los basic movimientos, los finishers Y también podemos ver los signatures Y también te ponen a ver los de Kenny Omega más adelante Pero mira ahí están los movimientos La verdad, le digo la verdad sinceramente El juego gráficamente no lo voy a comparar con 2K22 jamás Porque Kenny Omega ya les dijo Nunca ha dicho que quiere competir con 2K22 Lo que voy a hablar es de la jugabilidad Y siento que la jugabilidad está demasiado Demasiado como rápida No me deja observar muy bien los detalles De lo que está sucediendo Hay veces que por ejemplo en los signatures No se nota muy bien el golpe O le falta mucho más impacto Como que se escuchara mucho más el impacto O se viera mucho más impacto Eso es lo que un poquito me hace falta en el videojuego Por ejemplo aquí que va a realizar el finisher ahí Muy bien, eso sí se vio bastante bien No sé si todos los movimientos se van a tener que ver así Ahora, por el momento yo creo que es una gran actualización La que ha recibido este juego Un poco trata de rescatar las épocas del No Mercy Del No Mercy, el Nintendo 64 por ahí En jugabilidad obviamente Porque en gráficas no Pues en gráficas se los comen el Nintendo 64 A cualquiera de Playstation 1 Ahora, pero en jugabilidad Yo creo que sí me está quedando a deber con lo que estoy viendo Pero todo va a ser resuelto cuando ya lo veamos ahí Ahora, la gente está por ahí haciendo comparaciones Entre el SmackDown vs Raw 2008 por ejemplo Con sus gráficas Y la verdad tengo que decirte que sí Sí, o sea, si tú vamos a hablarlo gráficamente En primer lugar un videojuego Gráficamente para las nuevas generaciones Se va a costar mil veces más en el desarrollo Que lo que está costando este videojuego Así que en eso hay que tenerlo muy claro Ahora, de que parezca el SmackDown vs Raw 2008 La verdad sí, sí parece Y hasta creo que tenía un poquito mejores gráficas El SmackDown vs Raw 2008 Yo no voy a crucificar al videojuego Porque yo creo que aún está en desarrollo Y lo que están haciendo es crearte hype Crearte momentos Crearte cositas Tiene buena pinta El juego va a costar 40 o 50 dólares El de WWE 2K22 A mí me costó la edición especial como 120 dólares La edición de Hollywood Hogan La de NWO El estándar costaba 80 dólares Obviamente 80 dólares para Playstation Y 70 dólares para Xbox Series X Entonces ya te digo Hay una diferencia brutal Y obviamente con los DLC Ese juego se hizo mucho más caro Ahora, obviamente en 40 dólares 50 dólares Obviamente hay una diferencia Bastantísima de 50 o 40 dólares Entre cada juego Entre cada juego vendido Entre WL y W2K22 Entonces la diferencia Es casi la mitad del precio Entonces es muy significativo El hecho de por qué está saliendo En esta calidad gráfica Ahora, yo espero que la jugabilidad La calidad de la jugabilidad Sí sea algo que realmente Yo pueda disfrutar Porque si hay algo en lo que cogea un poco El 2K22 Es en el apartado jugable El apartado jugable Es algo por lo que me ha hecho a mí No tocar ya en dos meses Creo ese videojuego Y no me da ganas de volver Como siempre Tu opinión hermanito Aquí es muy importante Dímelo aquí tú Abajo En los comentarios ¿Qué te parece el videojuego? ¿Se ve mal? ¿Se ve muy mal? ¿Se ve bien? ¿Te parece que va por buen camino? ¿Te parece a ti? ¿Para ti las gráficas son lo más importante? Porque eso dice la gente La gente solo habla de gráficas Pero yo creo que en pleno 2022 Nos hemos dado cuenta Que las gráficas no lo es todo Por ejemplo El año pasado En 2021 El juego del año fue It Takes Two Que no fue un juego como tal Gráficamente explotado Pero sí fue uno Con una riquísima jugabilidad Multijugador Y ese ganó Ganó el juego del año Así que hermanos Por lo menos Que soy un videojugador Que vengo desde la Super Nintendo Nintendo Playstation 1 2 3 4 Ahora Series X Yo a mí siempre me ha encantado Me alucinan mucho los gráficos Claro que sí Alucino con los gráficos Pero si no está acompañado De una buena jugabilidad A mí La verdad es que no me placer tocarlo de nuevo Y es lo que me está pasando un poco Con el 2K22 hermanos ¿Sí? Así que yo espero que este videojuego Todavía esté en desarrollo No me voy a burlar No lo voy a crucificar No le voy a decir nada de eso ¿Sí? Y esperemos a ver Cómo sale Más adelante No te olvides dejarme ahí Tu comentario ¿Qué te parece? Y nos vemos señores Como siempre les digo Sean mis redes sociales Instagram, Twitter Y mi canal de Twitch Y así que como siempre les digo señores Que disfruten del Wrestling Bye Bye